Música En medio de una mañana lluviosa las calles de Suárez, Cauca se vistieron de vivos colores al recibir a miles de ciclistas provenientes de Valle, Cauca y Nariño quienes fueron recibidos por los lugareños con frases de ánimo que los impulsó a llegar a la meta. La travesía ha estado muy buena, ha habido buena seguridad, hidratación, en todos los puntos mantienen pendientes las personas que están a cargo de la travesía. Súper bien organizada, nos ha encantado, primera vez que vengo y me gustó. La travesía salvagina por su fondo de 110 kilómetros es todo un reto de vida. Nosotros los ciclomontañistas no tenemos el tiempo, cuánto nos demoramos y no a dónde fuimos y de verdad que esto es algo que nos va a marcar por mucho tiempo y queda en nuestra hoja de vida. No lo había hecho, toda una aventura muy buena, las carreteras muy buenas, excelente, la bienvenida muy agradable, o sea gente como nos estaban esperando, entonces muy bacano, o sea una experiencia muy bacana. En su gran apuesta a hacer de Suárez sede de grandes eventos, la Alcaldía Municipal articuló esfuerzos con el presidente de Piernas Locas Team, Pablo Silva, quien destacó el éxito de la jornada. Es un balance completamente positivo a pesar de que tuvimos la lluvia, pero eso para los bikers, para los MTB no es una limitante. Hubo mucha colaboración por parte de la Alcaldía, por parte del Ejército, de la Armada, la Policía, también estuvimos en una reunión con las policías, con todas las entidades, con los propios funcionarios de la Alcaldía, estaba bomberos, estaba defensa civil, el hospital, fue un gran apoyo. Entre tanto el coordinador de deportes del municipio de Suárez, Oscar David Arango, habló sobre la importancia de travesía salvagina. Bueno, el balance fue muy positivo, gracias a Dios, y a pesar de la lluvia todo salió muy bien, se cumplió con las expectativas y por hoy podemos decir que Suárez es el centro turístico y minero del Cauca.